VIVIR DEL CUENTO Ay, estoy matado. ¿Verdad que va a venirme a quedar dormido toda la madrugada despierto? Y me vine a quedar dormido a las 6 de la mañana. Ay, este castre va a matarme a mí. ¿Qué? Ah, no. ¿De verdad que están tocando? ¿Pero quién será? Eso sí. Siguiente de la mañana. ¿Quién puede estar tocando hasta ahora? ¡Va! Madre mía, esa gente le dieron la ventana abierta. Capaz que se hubieran robado un pañal o una ropa ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Roperto! ¡El amigo Roperto! ¡Oyeme, pero! ¡Oyeme! ¿Cuántas semanas? ¿Cuatro o cinco semanas sin verte? ¿Un mes? ¡Más de un mes! Por tiempo, por tiempo, porque estuve, imagínate, que estuve en Guira. En Guira Melena. En Guira Melena. Oye, oye. ¿Cómo está Guira? Guira está... ¿Cómo está? A treinta kilómetros más o menos. Yo salí ayer, yo salí ayer de madrugada. Sí, sí, porque está lejos, está lejos. ¿Y quién te dice a ti que salía hasta que llegué ahora? Fue un poquito... Llegaste 6 de la mañana, mira para eso. ¡Oye, mi! Pues mira que me alegra mucho que estés aquí, Roperto. Además, me dijiste que ya tu hermana estaba mucho mejor y eso. Y se puso malita, malita. Pero cuéntame, cuéntame cómo sigue. Roperto, Roperto, que estoy hablando contigo. ¿Cómo sigue tu hermana? ¿Cómo soy yo? Que quiero saber de ella. No, Consuelo bien, Consuelo bien. Ahora, ¿qué cosa pasó aquí, Panfilo? Se te derrumbó la parte de atrás de la casa y esto está tendiendo aquí. No, te explico, te explico. Yo te lo he dicho, las cabillas esas. Tú eres cabezón. No, te voy a explicar. Aquí es que apuntarás de esto, pero vea que tú estás lavando por la calle. ¿Cuál es el negocio tuyo? O es que aquí, Gerardo, voy a hacer un videoclip. ¿Qué, Gerardo? Gerardo, el de la sala blanca, los bancones, ¿eh? Te voy a hacer un videoclip aquí. Roperto, no tú termines de hablar bobería. Yo te voy a explicar lo que pasó. Aquí no viene ni Gerardo, ni él ningún videoclip, ni se me cayó nada. Que Fefita, mi sobrina Fefita, ¿eh? Vino para acá de Camerón, vino para acá. ¡Mentira! Fefita, mi sobrina. ¿La que se casó aquí? Sí, sí. Sí, la hija le cumplimos. Sí, te acuerdas que... Se casó el día de la Eglise, ¿no está? Yo me acuerdo. Sí, pero me recuerdo de la Eglise. Sí, gracias. Eglise por ti, ¿eh? Tú fuiste a que provocaste la Eglise. Por mí, por mí, que esa Eglise se armó solo. Óyeme. Es una boda que estaba preparada aquí con un velorio en el patio. Y me recuerdo eso que a poco me da el tercer infarto. Así que vino para acá. Vino para acá. Vino para acá porque está embarazada. ¡Me entira! Y decidió venir a parir aquí en Cuba. Pero ella está loca. ¿Y loca por qué? O sea, lo que es coger aviones en estos tiempos que no se puede estar cogiendo aviones. Y menos un estado de... No, no, no. Pues la aerolínea no te deja montar embarazada porque ella vino dos meses antes que todavía no tenía barriguita y vino para Bolondró. Y entonces, bueno, en la boda ella tenía más barriguita que cuando vino para acá. Ahora, déjame pensar un momentico para que no me escuche. Sí, sí. Ella hace así y se casa con Oblongo. Se va para Camerún porque jugó la mundial. Este Oblongo la perjudica. Sí. Y le hace una barriga. Ella coge la residencia y viró para acá y le dio un bate a Oblongo. No, no, no. Que no le dio ningún bate a Oblongo. Que tú te piensas que es esto, que eso, eso. Son otras historias. Que ningún bate. Que ella vino con Oblongo. Que Oblongo caen aquí. Que se están quedando aquí. Sí, están durmiendo en mi cuarto. Mira dónde estoy durmiendo yo. En el cáter. Yo les di mi cama. Y están durmiendo ahí. Son familia. ¿Qué voy a decirle? Una pareja, una pareja. Por eso es que está atendido todo esto aquí. Porque ya está lista. Ya está casi a término. A punto de parir. Y entonces se atendió todo esto. Pues lo lavamos porque ayer llovió y hubo que atenderlo aquí. Claro que tú quieres a esa familia. Le diste hasta tu cama. Bueno, también son los antojos. Una mujer para lanzar. Que todavía están durmiendo. Están durmiendo. Sí, sí, sí. No, no. Ni me digas los antojos. Ay, 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 ay. Ni me digas de los antojos. Oye, mensa muchachita. Imagínate que anoche. A las once de la noche. Le dio así. Se antojó de una marta con leche condensada. Yo que ni me acordaba de la marta. Y mucho menos de los otros. Dime algo. A las tres de la tarde le dio por comerse. Dice, no, que hay. Tengo un antojo de camarones rebozados. Pero ya se zumba. No, que melocotone. Melocotone. No. Y ya por último. Lo que le puso la tapa al pomo. ¿Tú sabes lo que se antojó de comer? ¿Pollo? Dime algo. ¿Pollo? Oye, pero ya se atreve. Ya se atreve. ¿Pero qué se pasa aquí? No, no, no. El problema era... Oye, mi cocina y mis refrigerados que son anti antojos. Ese es el problema. Ese es el problema de los antojos. Porque el embarazo lo está haciendo aquí. Pero los antojos los debió haber tenido allá. Así es el asunto. Pero bueno. Tienes dos gente en tu casa. Es tu familia de repente. Dos gente. No, no, no. Dos gente no. Ese es el problema. Que no te ha contado los otros. El problema es que ella vino de Bolondrón. ¿También con quién? ¿Con quién? Con su papá. Con mi primo Gonzalito. Con mi primo 440. Que se sigue para acá, para allá, para acá. Yo lo quiero mucho. Porque es mi primo. De verdad que yo lo quiero. Pero oye, que es un eléctrico. Es una cosa así. Que le encanta el jueguito mano. Y ahora que está más madurada. Ahora ha madurado. Porque antes le encantaba jugar a las mordidas. Vamos a mordernos. Oye, una cosa. Y en el momento que menos tú te lo esperas. Te sale y te sorprende. Porque él es el siguiente. ¿Eh? ¡Mira! 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 ¡Mira, Mera! Mirá, mirá, mirá. ¿Estás aquí? ¡Ropete! ¿Estás bien? ¡Rimo! 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 ¿Tú te lavaste ya los dientes? No. Pico, yo primero desayuno porque ahora fui ahí a la... Pero no salgas para acá sin lavarte los dientes. ¿Qué tiene? Y no fui ahí yo a la cocina. ¡Que se siente, se nota! ¡Ropete, se siente! Pero yo fui a cocinar, no había ni un pancito. ¿Tú no vas a buscar el desayuno todavía? Primo. ¿Eh? Oblongo se iba a encargar de eso, me dijeron ustedes, ¿no? Vea que ustedes estaban hablando bajito, por casualidad la vida. ¿Usted estaba hablando mal de mí? No, yo no sabía ni que eso estaba aquí. Él no sabía, si yo ni le he contado nada. Oye, ya te dijo pa, pero ¿va a ser abuelo? Abuelo, abuelo. No, tú no lo sabías. No, yo eso no lo sabía. ¿Va a ser abuelo? ¿Y él va a ser abuelo también? Sí, que yo sí. ¿Y tú te lo vas a hacer? Oye, tú mío, yo no te lo voy a hacer, abuelo. Yo estuve en coma, yo no te lo voy a hacer, abuelo. Muéltelo, muéltelo, muéltelo. Oiga, te cojo una tetilla y te la desbarato. Ya, 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 ya. Oye, lo que tienes que hacer es recoger toda esta ropa que está aquí, que ya está seca allá, que voy a pasar pena con la gente y eso, que me da vergüenza. No tengas pena, venga, yo tengo confianza con los vecinos. No, que no es por ti, que lo digo por mí, que llegue la gente y pasó pena aquí con este reguero. Bueno, está bien, yo voy a recoger mientras tú buscas el antojo a la niña. Yo voy a coger, yo voy a echar. Ay, tú que... Ay, 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 oiga, para. No descansen, no descansen. No, 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 es así todo el día, todo el día, todo el día. Oye, al lado de descansar, ¿dónde está humiendo? ¿Qué problema? Él en una colchoneta al lado de la cama mía, ahí, al lado de FFITI de Oblongo. Está humiendo para los pies de Oblongo. Que los pies de Oblongo están para la ventana. Yo le dije, pon los pies para la ventana, que la ventana abierta y eso, que en cualquier momento me busco un problema con los vecinos, porque ya te digo a ti, no sé, como yo te lo digo, oye, ya en esta casa no cabe nadie más, tengo la casa repleta, esta casa ahora mismo, te digo que está en temporada alta, overbooking. ¡Mírala! 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 ¡Ay, mi sobrinita linda! ¡Mira esta barriguita! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Ruperto! ¡Mira, Ruperto! ¡Mira cómo está eso ya! ¡Ay, vaya! ¡Tengo un hambre, tío! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora buscamos algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tío! Oye, tengo una tremenda noticia, una buena noticia, una buena noticia, una buena noticia, una noticia temprano al amanecer, eso es algo bueno. Yo estoy tan contenta. ¿Tú sabes quién viene para acá? ¿Quién viene para acá? El tío Caguamba. ¿Caguamba? ¿De Camerún? ¿Y quién es el tío Guacamba ese? No, Guacamba, no, no digas Guacamba que vas a pasarte menos pena. ¡Caguamba! ¿Pero quién es el tío Caguamba? Que no sé quién es el tío Caguamba. Tío, si te lo he dicho, no es verdad, papi, que se lo he dicho mil veces. Es una persona súper importante, la más importante de la familia de Oblongo, mi marido. ¡Ah, tío Oblongo! ¡Qué didísimo! Él viene para acá, pero ¿para dónde? ¿Viene para acá? Viene para acá porque va a ser el padrino de mi niño. ¡Ay, mentira! De verdad que viene. Viene para acá, pero yo no puedo ir, mi hijo, porque yo creo que en cualquier momento yo voy a dar la luz aquí. ¿Que no puedes ir a dónde? Allá, yo puedo ir a buscarlo. Ah, ya. ¿Y quién va a ir a buscar entonces? Ay, me hace falta que seas tú, tío. ¡No! Tú no puedes hacerme ese favorcito. Encárgate de eso. Sí, 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 ya yo voy, yo voy, yo lo busco. Porque yo quiero que Oblongo esté aquí, porque si yo voy a dar la luz, le hago yo. Ya, 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 yo voy, yo voy. Mira, si me puedes acompañar tú también, Ruperto, ven acá y ven acá, porque después tú me explicas bien, cuando recojamos al Caguamba ese. El Caguamba, tío. Ay, mi madre, se va y te haces. Ah, sí, Caguamba es la película. Caguamba es la película. Cuando recojamos a Caguamba, ¿para qué hotel lo tenemos que llevar? Cuidado. Sí, sí, para contar para no perder esto. Espera un momento. Tío, pero mira que todo es cómico. ¿Para dónde va a ir? ¿Va a venir para acá? ¿Aquí? ¿Para dónde va a ir? ¿Para la familia, claro? ¿Para mi casa? Pero claro, tío, pero... Ay, tío, ¿hay algún problema con que él venga para acá? Ay, no me digas eso. No, 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 qué problema va a haber ningún problema, mi vida. Ay, tío, para eso está la familia aquí. Ay, tío, me asustaste, tío. No, 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 oye. Sí, 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 traemos a Caguamba para acá. Caguamba, Caguamba, Caguamba. No te preocupes, mi vida. ¿Ya está seco eso? Sí, ya está seco. Eso ya... Pa, me recogen. Un besito. Ay, tío. ¿Ves lo que yo te decía? Pues mira que no. Pues mira que no. Yo pensaba que no había capacidad, que yo estaba overbooking. Y mira, voy a recibir otra delegación turística. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, ¿qué más yo le habré hecho este mundo? ¿Qué más yo le habré hecho este mundo? Ay, tío. ¿Eh? ¿Dónde pusiste la leche en pop? Vivir del cuento. ¿Te sentís? ¿Te sentís? ¡Wow! Sí. Me sentís. Me sentís. Me sentís. Vamos a meter la comida. Chacón, la cosa va a ser rápida. Eso no debe demorar más de media hora. El lío es buscar al tío de Oblongo al aeropuerto y regresar. Y ya. Yo me imagino que el tío de Oblongo no se complica ahí con la aduana. Porque es extranjero. Claro. Pero bueno. Normalmente, quien más se complica son los cubanos. Por supuesto, por las cosas que traen. Que yo lo entiendo. Porque yo también traería una tienda para acá también. Pero bueno. Y el asunto es que... Chacón, Chacón. ¿Usted me está escuchando a mí? Sí, sí. Claro que te estoy escuchando. Me estaba diciendo que eso de la aduana es una complicación para los cubanos. Que se ponen pesados ahí. No, 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 no. Yo te estaba diciendo eso. No, no, no. Antes, préstame bien atención a lo que estoy diciendo. Que no estés inventando. Que yo no te estaba diciendo eso así. Que después empiezan los chismesitos. Después empieza todo el mundo. Porque al final todo el mundo habla. Y después dicen que Panfilo dijo esto, Panfilo dijo lo otro. No fue así lo que yo te dije. La aduana está haciendo su trabajo como tiene que hacer. Porque para eso es la aduana. Yo te dije a ti, Chacón. Sí, yo entendí viejo. Que hay que recoger el hombre en el aeropuerto. Pero ese no es el lío. Eso no tiene problema. El lío, tú sabes cuál es. El petróleo. El petróleo, Chacón. Se te va a pagar. No es un favor. Se te va a pagar. No, el problema no es pagarlo Panfilo. El problema es conseguirlo con las colas que se hacen ahí. ¿Ah, sí? Ah, porque hay que hacer cola para el petróleo. ¿Cómo vamos a evitar las aglomeraciones? Ay madre. Se ve que usted no tiene carro. No, y lo más grave no es eso. El problema es que usted está en una cola de dos o tres cuadras. Y ni siquiera sabe si hay petróleo. ¿Ah, sí? Y para saberlo tiene que bajar, ir allá a preguntar. Pero no hay ninguna forma de uno pasar por el copé y saber. Hay o no hay y ya no te tiene que bajar. Eso me imagino yo. Aunque sea banderita. Hay regular, una roja. Hay especial, una azul. Hay petróleo, una amarilla. Eso deberían hacerlo, deberían hacerlo. Porque eso es así. Así evita que la gente pase trabajo. Hoy es una forma de ayudar a que la gente no pase tanto trabajo. Eso es así. Pero bueno Chacón, lo importante es que usted me pueda ayudar o no. ¿Tiene petróleo o no tiene petróleo? Mira, mira, tú te pusiste suerte porque yo soy un hombre precavido y siempre tengo una reservita ahí. Así que tranquilo. Bueno, en dos horas me puedes venir a buscar aquí. Bien, 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 bien. Ven acá, Panfi. La goja de tu sobrina no fue en febrero. Sí. ¿Cómo es que ya está para parir tan pronto? Eso a ti que te interesa, Chacón. A ti que te importa si va a parir pronto, si no se va a parir, si le creció la barriga, si no le creció. ¿Tú eres genetista? No, no, no. Es que yo me decía, parece que allá en Camerún los embarazos duran menos. ¿Qué tú quieres decir con eso, Chacón? ¿Qué te está pasando? Lo que pase. Permiso. Buenos días, vecino. Oigan. ¿Qué pasaba por aquí? Porque quiero informarle que hoy tenemos una reunión muy importante con todos los vecinos, ¿eh? ¿Ah, sí? Una reunión. Porque mire, lo que tiene, lo voy a decir una cosa, que yo tengo el día hoy bastante ocupadito. Así que le recomiendo que busque otra casa para hacer la reunión porque no puede ser aquí, ¿oyó? Haga ese esfuerzo. A ver, Panfilo, es que el tema de la reunión es muy importante. ¿Usted no pudiera hacer un esfuerzo, Panfilo? No, 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 no. No puedo hacer. Eh, para asegurarse de Gonzalo, esa parátula. Ahí. ¿Qué era? Viejuco, mijuco. Oye, tu primo Gonzalo está haciendo los pescados fritos allá atrás. Parátula, que está para chuparse los dedos. ¿Ah, sí? Sí. Pero ven acá a chiquear esa basura porque de huele tan mal esa peste que tienen. Sáqueselo de aquí. ¿Ah, esto? Las cabezas y las tripas del pescado, Panfilo. Como él terminó de prepararlo anoche para robarlo, Panfilo. Pero viejo, han cogido tremendo calor. Yo creo que esas cabezas están echadas desde el oíste. Bueno, pues claro, claro que están echadas desde el tremenda peste. Huele, huele, huele. No, me pongas eso delante, Pipo. Ve para la basura y vota eso. Ve para aquí. No, no, no. Un momento. ¿Usted no puede votar eso ahora? ¿Cómo que no puede votar eso ahora? No. A ver. Según las nuevas regulaciones del gobierno de la capital, el horario para depositar los desechos domésticos en los lugares de recolección es de seis de la tarde a diez de la noche. ¿Eh? Voy a tener esa basura ahora mismo aquí. Voy a tenerla hasta las seis de la tarde de mañana, pero usted se lo pió loco con la clase peste que tiene. Y cuando Fefita para, cuando el niño a las once de la noche haga caquita, ¿qué hago con esa caja? ¿Hay que guardarla para el otro día? ¿Qué hacemos con la caja? Panfilo, eso la congela en el refrigerador ya. Oye, Palota. Oye, Palota. Si quieres, el que tiene la mente congelada, eres tú caquita congelada en el cerebro. ¿Está bueno ya, chico? ¿Cómo nosotros vamos a tener eso así, compañero? No, lo hubieran botado anoche, compañero. Pero es que yo no sabía que mi primo estaba limpiando pescado, ni siquiera sabía que en mi casa había pescado, ni de dónde salió el pescado, que no sabía. ¡Ay, Dios mío! Pero viejo, es que tampoco le iba a dar tiempo. El primo terminó de preparar el pescado a las diez y cinco. Oye, para eso ya. ¿Se pasó cinco minutos? Ya. Y a esa hora tampoco se puede, ¿es verdad, Leo? No, no, tampoco se puede. Diez y cinco tampoco. No, 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 no. ¿Usted se imagina lo que se va a fumar ahí? A ver, compañero, están haciendo una tormenta dentro de un vaso de agua. ¿Eh? No es una medida tomada por gusto. ¿Quieren o no quieren a la capital limpia? Bueno, bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque es verdad que es un... También hay que reconocer que no es una medida por gusto, Chequera. ¿Verdad que hay que importar? Aleja eso de mi primo, que tiene tremenda peste. Hay que reconocer que necesitamos la ciudad limpia. Eso sí es verdad. Por eso mismo, que votarlo ahora mismo. ¡No! Mire, vuelva con eso que hay adentro. Si no quiere que le meta 1.500 pesos de multas. ¿1.500 pesos? Sí, 1.500 pesos de aeroportino. Si usted me mete 1.500 pesos de multas a mi por botar la cabeza pescado, ¿Cuánto le vas a meter al que vota los carapachos de la langosta? Chequera, le va a dejarme, por favor. ¿Dónde lo he hecho? Llévalo para allá atrás, por favor. Mételo en unas habitas selladas o algo de eso. Pero que no venga la peste para acá. Ya mañana votaremos. Viejo, ¿dónde están las habitas que se sellan? ¿Es donde tú dejaste las habas? ¡Ah! Ya, aquí, ya. ¿Pero no dejaré a esta gente que están desayunando? Perdón. ¡Ay! ¡Qué va a hacer pena con bolongo! Metiste tremendo saldo cuando viste 1.500 pesos. ¿Qué te pasa, Chequón? ¿Qué te pasa? Te espero ahora dentro de dos horas que yo viste. No, no, viejo. Fue una jarana. No nos vamos a envistar ahora por esa basura. Y valga la redundancia. Mira, tío. No importa que ustedes no conozcan a tío Caguamba. Mira. Aquí yo les hice un cartel con el nombre y el apellido. Y en el aeropuerto lo que tienen que hacer es mostrarles ese cartel que él se va a acercar porque él sabe que aquí lo va a ir a buscar. Ya, perfecto. Chiquera, 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 chiquera. Pipo, que no hay que aprenderse el nombre. Pero si lo vas a pronunciar así, ponte un naso buco, papi, porque nos estás escopiendo. Pipo, que quiero aprender el nombre para dialogar con el tipo cuando se baje tu dominio. No hace falta, no hace falta. Ya, eh... Cuamba... Van Gogh. Cuamba. No, 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 no. Cuamba no. Es Casola Guamba. ¿Me entiendes? Ya entonces el nombre se llama Casola Guamba. ¿Pero que en un minuto me salió este hombre? No, no, no. Ya él venía así. Ya él venía con ese defectico. Sí, sí, sí. Ya él vino sin enseñito de garantía. Ya cuando yo lo conocí, ya él venía. Ya lo habían abierto. Sí, alterado. Pero lo importante es que no tenemos que aprendernos el nombre. Tú no entiendes que es enseñarlo y ya. Y va a venir el hombre para arriba. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Oye. Yo ahora comiendo a ustedes. Sí. Deja que el guayaba con mango ese. Sí. Vea la tanda de pescado que le pereí. Sí, sí, sí. No, no. Espera, espérate, espérate. Espérate, espérate. Porque ahora me acertó una duda. Porque estoy oyendo freír y freír hace rato. Venga acá. ¿Con qué aceite tú freíste pescado? Con el pomito que tú tenías. En el closet. Dentro de la camisa rosada. ¿Qué le conteneré? Te mandó a registrar donde tengo yo mis ropas y mis cosas. Que esto es un aceite que tengo guardado. Yo tengo cosas clavadas. Por si acaso, por un momento de crisis. Está bien. Pero déjame el poquito este para hacer una mariquita plata. Tío. Hombre, no. No se va conmigo para el aeropuerto. Tío. De verdad. Discúlpame, pero hay un problema con que hayamos cogido ese aceite. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De todas formas, este ya se va conmigo para el aeropuerto. Diego, ¿tú te vas a llevar el aceite para el aeropuerto? Sí. ¿Qué problema hay? Mira, ya llegó el chacón. Vamos. Dale. Vamos, coge el cartel, chiquera. Vamos. Oye. Vamos, coge el cartel, coge el cartel. Vamos. Vamos. Oye, nos vamos sin cartel. Vamos. No es posible. No es posible. Look at this. Look at this price. ¿Y Oblongo? ¿De qué se está riendo? No, lo que pasa es que él quiere comprarse un carro para dejarlo aquí para que people lo maneje y nosotros cuando vengamos. Pero ahora está mirando la lista de los precios. Los precios de los carros. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. Look at this car. 50,000. Pero son 50,000 C1C. Mira eso, chequera. Ya, ya, ya. 50,000 dólares o 50,000 C1C. I don't know. New car. New car. New car. Dice él que si esos carros son nuevos. Ay, 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 ay. Al filo, que no están apurados. Ay, vamos, vamos. Espera. Ay, pobrecita. 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 Tracción animal. Ya, va, va. No, no, no. No, no, no. Tracción animal, peco. Si, hijo. Mami, ¿y esta gente no ha llegado al aeropuerto? Chicos, si, se vemos en cantidad. Si. ¿Y por qué nos llama a Panfiel? Sí, voy a llamar. ¿Llamas a Panfiel o a lo mejor viene el camino o no sé? A lo mejor deja bien. Llámame ahí. ¡AH! ¿Qué pasó, mima? Dios mío, ¿pero dónde? ¿Qué pasó? Me dejaron el cartel. Ay, mami. Se chequera. Dios mío. No, no. Esa es chequera, que si hombre no se puede pedir un favor. Venga, venga, venga. Llegao. Ah, mire, ya. Llegaron, llegaron. Llegaron, mima, llegaron. ¡Eeeeh! Y ustedes, ¿de dónde vienen? Oye, que dice chiquera que de dónde venimos. Dile tú de dónde venimos nosotros. El aeropuerto, tú estás peor que yo. ¿Dónde íbamos nosotros al aeropuerto? ¿Y dónde está el tío Caguamba? Míralo ahí, niña, el tío del mario toío. No, 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 no. No, 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 no. Emocionado, se emocionó, se emocionó. No, 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 no. ¿Dónde? I'm not crying, I'm not crying. Ese no es el tío. Que no es el tío Caguamba. Que no es. Oye, chiquera, que no es el tío. Que no es el tío. No, que trajeron el que no era. Se quedó. Te lo dije, chiquera, te lo dije. De repente decía que se llamaba Tingo Talango. Le dije que es Tungbantonio, no Tingo Talango. No se llama Tungbantonio. No, 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 no Tungbantonio. ¿Cómo que se llama? Caguambanguambo. Ay, Caguambanguambo. 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 Caguambanguamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboamboambo Ahí los tiene. Sí, sí, sí. Yo los conozco, sí. No, usted los conoce. Sí, sí, sí. Uno es Panfilo Epifanio y el otro es Juan José de la Caridad alias Chequera. Oigan, pero eso que usted dice de que secuestraron a una persona a la vida extranjera. No. Oigan, mira, tómese esta pastillita. No seas porfiado y se va a sentir mejor. Sí, sí, le va a venir bien. Good, good, good. Préstame la gallina. Esa es la pastillita que tomo yo. Pero, this is, this is Clor de Acepoxi. Un buen campito. Sí, que se va a sentir bien, que se va a sentir bien. Je ne comprende pa. Je ne comprende pa. Dice que no compra pan. ¿Y eso a nosotros qué tiene que ver eso ahora? ¿A qué viene eso ahora? A nosotros nos interesa. Si no compra pan, que no compra pan. ¿Pero qué tiene que decirnos que no compra pan? Un bandón de envoas. Y un envoas sin más. ¡Tiqui bo! ¡Tiqui madero! ¡Ay, mira! Je, je. Coiba, Atay, coiba. Coiba, coiba, fotuto. Je, 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 je. Chicos, yo creo que nos están dando cuero a nosotros. Y creo que lo de fotuto fue contigo, ¿eh? Que corte la guarra. Que corte la guarra. Que la voy a arrancar el mantén de mesa esa que tiene el puerto arriba. Deja. 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 Ser talango. Talango, sí. Es un importante personalidad de mi país. Sí. Sí. Es una institución, este hombre. Sí, sí, sí. De verdad. De la política. Política. No, 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 política. En español. En español. En español. Persona. Importante. Sí. De cultura para mi país. De la cultura. Vive que yo soy músico y que hace poco di un concierto. Es San Antonio de los Baños. Eh, this is, this is music. This is music. Uh, he, he play music at the... ¿Dónde? San Antonio de los Baños. Ah, eh, San Antonio of the bathroom. No problem, no problem. He can take you all around the world. No problem, no problem. No problem, no problem. Can you translate, translate. Procacho, procacho. Ya. Él puede llevar tú por todo el mundo. Ay, cuido. No problem. No problem. No problem. Sertarango viene a Cuba para el Congreso Internacional. Exactamente. But now, it's a big mistake. Ah, sí, le compraste un case. No, no, no. No, no, no. Si, si no vamos a otro lado, se le busca un case. No, no. No case, no case. Mistake. Grave problema. Ah, es un error que fue un error traer este hombre para acá. No hay un error. Ahora él no tiene que estar en un Congreso, me dijo. Sí, el señor. Ahora imagínate tú. Él en la diopeta tenía que haberlo cogido y meterlo en un hotel. Ahora él no sabe dónde está parado. ¿Yú mete patas, Panfilo? ¿Yú mete patas? Sí, 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 sí. Yo metí la pata, pero este metió las dos patas también. Porque este fue el que me dijo, ¿no? Que se llama Timotalango. Se llama Timotalango, nada. Que te lo dije. Lo peor de todo, que al final dejamos votados verdaderos tíos en el aeropuerto. ¿Qué pasó? Ya se los ojas que según está ahí en el aeropuerto que vamos a ser caballeros. ¿En el aeropuerto? ¿My uncle? ¿En el aeropuerto? Sí, sí, sí. Pero no, ahora lo buscaremos. Ya lo buscaremos. Hay que llamar a Chaco para que allí lo busquen. Primo, oiga. Hace falta que se recupere. A ver si jugamos un poquito de mano. Primo, lo tengo ahí mismo. Lo muerdo. No lo vayas a meter, chicos. No vayas a meter a nadie. ¿No muero? Pues no. ¿La verdad? Con este, my dear. Compañero, nosotros tenemos las evidencias. Y las evidencias hablan por sí solas. Ese par de ciudadanos secuestradores. Pero mire, yo los cuento. Yo necesito que usted me lleve a la casa de ellos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y en cuanto usted hable con ellos, se va a dar cuenta que no son capaces de hacer eso que usted está diciendo. Sí, 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 compañero. ¿Quién le dijo a usted que nosotros vamos a hablar con ellos? Nosotros no le vamos a pedir ninguna información para no ponerlo sobre aviso. ¿Eh? Nadie sabe cuáles eran las verdaderas intenciones de esos secuestradores. Óigame, pero de que son secuestradores, mire bien la cara de guanajo que tienen esos dos. Yo lo llevo a su casa, no se preocupen. Bueno, está bien. Vamos a curarnos para ver si no le ha pasado nada. ¿Qué te da? Vaya para el diablo. No hay forma que esta gente coja en el teléfono, caballero. ¿Pero a dónde te estás llamando, mi vida? A información del aeropuerto, para ver si saben dónde está el tío. Ay, mi madre. Yo creo que ahora tengo tan algo que se iba a bailar a tomar tono. Ay, mi madre, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primo, ¿qué fue la pastilla que tú le diste? Lo que tú me dijiste, estaba la galetita. Ay, Dios mío. Mira lo que le dio este hombre, chequera. Este hombre se le va a pasar una cosa, se va a morir aquí en mi casa. ¿Qué pasa? Búscase a comer a mí, me diré que trae el carro para aquí. Ay, mi madre, ¿qué está haciendo? ¡Aceite! ¡Aceite! Este aceite es mío. Vamos a llevarlo para mi cuarto. ¡Vamos! 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 Buenas tardes, Pafio. Buenas tardes, Leopoldino. Buenas. Mire, le presento al compañero del Consejo Provincial de Vecinos. Queremos hacerle alguna pregunta sobre la reunión de esta tarde. Ah, del Consejo Provincial. Mire, a ver, pero si usted lo trajo por lo que dijimos ahorita de la basura y eso, no, nosotros entendimos, nosotros estamos de acuerdo con el tema de la limpieza de la ciudad. No, 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 no es de eso, no es de eso, no es de eso. Está bien, está bien, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, Oscar, podemos hablar entonces, que estoy quizá un poco ocupadito y eso. Claro. Permiso. ¿Ocupado en qué? Eh, 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 pues ocupado, en cosas mío. Ocupado, ocupado. Claro. Interesante. Eh, pero vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Eh, sí, sí, sí. Bueno, normalmente el que dice vamos a sentarnos es el dueño de la casa, pero bueno, vamos a sentarnos. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, este, bueno, es que, eh, no sé. Eh, bueno, Juan Filo, ¿y cómo está la cosa por aquí? Eh, eh. ¿Qué ha hecho hoy después de que yo estuve aquí? Eh, si supieran lo más que me gague que me pregunten cómo está la cosa, porque es que casi no, este, la cosa es normal, la cosa tranquila. Este estuvo por aquí hace, hace muy poquito tiempo. Y yo aquí tranquilo, aquí no ha ocurrido nada afuera de lo normal. Pero no ha salido a ninguna parte. Sí. ¿A ninguna parte? Sí. No, no, no. Yo no he salido de aquí. Y no ha estado, no sé, vaya, eh, por algún lado como... ¿Por el aeropuerto? Eh, ¿cómo por el aeropuerto? Ah, usted ese por el aeropuerto, el de los aviones. Sí, 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 sí. Eh, no. No, no, yo no he estado ahí, no he estado. O sea, o sea, eh, yo hoy, eh, tuve que salir. Sí, ahora me acordé que tuve que salir, pero no, no fue al aeropuerto. A lo mejor sí estuve en el aeropuerto, pero no estoy seguro. Creo que, eh, yo creo que no. Mire, Pánfilo, vamos a quitarnos la caleta. Vamos a quitarnos la caleta, eh. Eso, 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 eso sí. Vamos a quitarnos. No, 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 quitamos ya. Usted empiece quitándosela y yo lo sigo atrás. Mire, nosotros sabemos que usted y unos cómplices suyos secuestraron del aeropuerto a un importante ilustre ciudadano cameruné. No, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Dónde tienen al señor ilustre? No, 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 a ver, nos estamos poniendo nerviosos, que a ver, que nosotros no secuestramos ni los camarones ni nada de eso que ustedes sacan, el qué, perdón, el camerunés, camerunés. Nosotros, todo lo que ocurrió fue, compañeros, ay, que tengo esto metido en el medio. Fue un error de identidad que hubo, que nosotros, sin darnos cuenta, no es bobería, errorcito de eso que eso, eso es un error de caco y se arrastra en error, ya, ese problema. Cometimos el error de llevarnos al africano que no era, y ya, que por cierto, en la cafetería del aeropuerto había africana y riquísima que estaba, pero no fue un secuestro, no fue un secuestro, y a ese hombre está tranquilo, no le está pasando nada, no hay ningún problema con él, prácticamente está habiendo la conversación, ¿me entiendes? Ya estamos aquí para llevarnos al yumo para el hospital, arriba, ¿cómo que ya lleguemos a tiempo? ¿Cómo que para el hospital aquí? Para hacerle un pesquisaje de rutina, porque, como acabo de llegar de otro país, hay que estar seguro que no está contagiado ni nada, ¿me entiendes? Pero si tú mismo me dijiste que buscaras a Chacón, que estaba muy malo allá atrás. ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Esto es increíble, Roberto! ¡Primo! ¡Ay! 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 ¡Pide Rancuanzo! Ay, qué bueno, como ustedes lo aclaran todo. Oigan, ustedes tienen una dramaturgia buenísima. ¡Cáquenme! ¡Rancuanzo! ¡Pide Rancuanzo! ¡Primo! 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 ¡No le tenéis idea que está atentando a nadie! ¡Oye! ¡Que esto no son amigos míos! ¡Que esto no son amigos míos! ¡Que esto no son amigos míos! ¿Y quiénes son? ¡Eh! ¡No! ¡Que son compañeros barrios! ¿Están siguiendo esos amigos dios? ¡No! ¡Entonces me voy a pagar el cojito! ¡Ay! ¡Pide Rancuanzo! ¡El aceite! Por aquí, por aquí. Cuidado. ¡Oh! ¡Venga por aquí! ¡Vamos! 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 Ángelo! Ángelo. Y usted no se mueva mal de aquí, de la casa. Que usted tiene que aclarar esto, pero bien clarito. ¡Sí! 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 Un momentico compañero. Deme su contacto, para poder estar tú. ¿Está metiendo? Porque si aparece mi tío o algo, usted me pueda llamar y voy llamando a usted. ¡Sí! ¡Sí! Anota misma si es que tenemos los ojos которые a uno ¡québbamos! ¡Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acaba de romper la fuente... Chica, tú tienes que ser más cuidadosa. El problema que hay aquí ahora. ¡Dijo de pato! Ah, que está de pato, que está de pato. Chaco, chaco, vamos a llevar a mi sobrina para el hospital. ¿Pero a quién me llevo primero, el extranjero o a la embarazada? Oye, la prioridad es para la embarazada. Claro, pero que siempre. Oye, la prioridad es para una mujer que está pariendo, que te pase a ti. Compañero, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir te cuento. Ponle tengo talango, ¿viste? Ay, pero primero lo primero es para el hospital, el segundo el truco. Oye, empujar a matar, compañero, pero ya tiene que para igual, ¿sabes? Dale, dame, dame, dame. Ay, mi Dios mío, ay, ay, ay. Ayúdenme, ayúdenme. El aceite, el aceite. Vivir te cuento otra historia, otra historia.